Saludos mi gente, les envío un abrazo a todos los que están viendo pero en esta ocasión quise hacer este video no para pautarme ni para nada del género ni de la calle ni nada estoy motivado en hacer este video porque recibí la noticia de que tengo una amiga a quien amo que fue diagnosticada con una enfermedad terminal y como no puedo llegar a donde ella, quise hacer esta canción para que ella se sienta un poquito mejor ella es cristiana, yo no practico ningún tipo de religión, no soy ni católico, ni cristiano, ni budista pero yo sé que ella se va a sentir bien cuando escuche esta canción, así que para ella va esto Darle mi vida a Cristo Darle mi vida a el Señor Darle mi vida a Cristo Fue lo mejor que hice, que hice yo Y por su amor soy perdonado Y por su amor sano soy Y por su amor soy libre, libre Yo acepto mi salvación Darle mi vida a Cristo Darle mi vida a Cristo Fue lo mejor que hice, que hice yo Fue lo mejor que hice, que hice yo Fue lo mejor que hice, fue lo mejor que hice, que hice yo.